USAID junto a UNICEF y el apoyo de la cooperación de Suecia lanzaron oficialmente el consorcio de organizaciones no gubernamentales especializadas en la prestación de servicios para la prevención y atención de niñez y adolescencia víctimas de violencia sexual. Guatemala desgraciadamente sufre de una pandemia de violencia contra la niñez. Las tasas que tenemos están 6-7 veces por encima del nivel que la OMS considera pandemia en cuanto a violencia. Eso requiere de una respuesta coordinada y enérgica de toda la sociedad. Es por ello que estamos ayudando a conformar este consorcio de 5 ONGs que van a trabajar en los 4 departamentos con mayores tasas de violencia contra la niñez que son Alta Verapaz, Baja Verapaz, Escuintra y el departamento de Guatemala. El objetivo principal del consorcio es brindar servicios de prevención y atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y violencia basada en género. En coordinación con la ESVED, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia en los departamentos de Escuintla y Alta Verapaz y la Ciudad de Guatemala. En Guatemala diariamente se reciben 18 denuncias de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. De acuerdo con datos de ESVED, desde 2016 se informaron más de 45.000 casos. Una atención médica básicamente por un lado en los casos que lo requieran y sobre todo es atención psicosocial, atención psicológica. Esta atención puede ocurrir en centros de salud, en centros de otras instituciones de gobierno, en centros de las ONGs o también a través de unidades móviles que es una innovación que se incluye en esta iniciativa que son clínicas móviles que se acercan a las propias comunidades donde viven los niños. El consorcio busca alcanzar a 100.000 personas por medio de las organizaciones socias en tres grandes ejes. 1. Atención psicosocial directa a niños y niñas víctimas de violencia sexual y sus familias. 2. Talleres y capacitaciones sobre prevención de violencia sexual dirigidos a niñas y niños y adolescentes. 3. Mensajes de prevención de violencia a través de medios de comunicación y redes sociales dirigidos a poblaciones en riesgo de violencia.